Y que puede pensar que Xavi le da más control. Es el mismo el que ha parado la jugada y parece efectivamente que Dani Alves ha salido un poco peor parado que Pepe. Pero bueno, Dani Alves es duro como una roca, así que se levanta sin problema. Ahí está otra vez, ahí lo tenemos otra vez. El choque es entre Pepe y Dani Alves. Realmente es muy duro. Bueno, Alves va a muchísima velocidad.